De repente das por hecho muchas cosas, das por hecho que siempre vas a ser joven, das por hecho que nunca vas a tener gastritis, das por hecho que te puedes desvelar y chupar y no hay bronca. No, pues no, no es así, tú todavía sigue, te faltan un par de décadas que para qué te tienes que preocupar, pero en mi caso, no es que esté viejo, pero sí quiero vivir muchos años y vivirlos bien, entonces empiezo a tenerle respeto a mi cuerpo, desde hace 13 años medito, trato de moverme lo más posible, la pandemia, he de decirte que me desmadreó todo, las rutinas que tenía, curiosamente terminando la pandemia se me acabaron todas y estoy todavía recuperando algunas y quedó antes de tomar más agua, hasta leer más, tener más horas de sueño, etc. ¿Lo de meditar dónde salió? O sea, ¿de dónde lo adoptaste? ¿Qué te llamó la atención? Pues mira, empecé a ver a un coach, sin saber lo que era un life coach, hace como unos 14 años y lo empecé a ver porque un ex socio de negocios, cuando vivía en Los Ángeles, lo veía y le iba muy bien, este cuate tenía en ese entonces mi edad, 55 años, hace 14, y dije, ah, pues este güey que ya le hizo todo, que tiene, le va bien en su carrera, este, tiene buena familia, padre, tiene mucha lana, está viendo este cuate, pues ¿por qué? Sí, ¿no? Yo decía, ¿por qué estás tan feliz güey? ¿Qué pasa? No, que también de lo que estés tomando. Y este, me dice, no, pues estoy yendo a ver un life coach. Digo, ¿qué es eso? Digo, ¿qué es eso? Digo, no, pues alguien con quien vas, hablas, te espejea y te enseña dónde estás y te corriges. Ah, como un psicólogo. No, me dicen, no es un psicólogo. Digo, porque psicólogos ya he visto, le digo, un par, y los dos me han dicho que vaya la fregada, ni me dieron, o sea, que estaba bien. Entonces, este, no, no. O sea, fuiste a dos psicólogos y te dijeron, deja de venir. Casi, casi. Casi, casi. Sí, porque, los fui a ver porque tenía pánico, me daban ataques de pánico al subirme a los aviones. Ok. Pero, pues ese rollo fue otra cosa, no eran los aviones, era un rollo que traía de falta de control y de abandono, y la madre que tuve que trabajar después, pero que salió mucho más rápido con el life coach que con los psicólogos, hasta después me di cuenta. O sea, los psicólogos como que no, en mi caso no, su velocidad no me funciona, yo tengo que ir más en friega. O sea, entonces creo que los coaches, en mi caso, que no los recomiendo a todos, no son para todos. Sí, y ese coach y esos psicólogos, ¿verdad? Porque hay... Pues cada quien, sí, pues imagínate cuánta gente juega a básquetbol y cuántos son Kobe Bryant, ¿verdad? Sí. Pues no, lo mismo pasa en los life coaches. Sí. Y los cantantes y la gente comunicadora, pues hay de todo, hay buenos y malos, cabrón, depende de quién, que te toque. Tuve la suerte de encontrarme con un compa que, la verdad, tiene mucha integridad, hasta la fecha, este, todavía no sé, de su vida, no sé si está casado, no sé si tiene hijos, no sé nada, yo no he mostrado con él, y me he ido a India, a Indonesia, y me he ido a meditar a todo el mundo con este güey, y no sé nada de su vida. O sea, y me vale gorro, y me vale madre. Y no le preguntas, o por qué. Me vale madre, yo, o sea, lo que estamos haciendo es trabajar, y es trabajar en disciplinas que él me ayuda a facilitarme el conocimiento este que yo solito busco dentro de mí, y se acabó, no necesito ser su amigo, ¿pa' qué? Sí, pero te has ido a India con él, por ejemplo, y en el viaje, o sea, en el camino, ¿de qué? ¿de qué onda? No, no te habla, güey, o sea, es un gurú, o sea, traes una agenda, digamos, de actividades, que entre ellas van desde caminar en fuego, hasta estar al lado de un cuerpo quemándose, ¿no? O meditar en un lugar lleno de, o meterte al Ganges mientras está todo puerco, al lado de un, cosas así, pedir limosna. El Ganges es el río donde tiran a los muertos, en India, ¿no? Sí. Y te metiste al Ganges. Sí. ¿Y estos viajes eran en un grupo, o van tú y él, o...? No, iba a un grupo, pero pues iba yo solo, o sea, yo no... ¿Tú no conoces a nadie? No, al principio de estos trabajos no conoces a nadie, bueno, yo no, ya después, pues si te haces compa, es como ir a la guerra, cabrón. Sí. La neta, pero, pero sí, no, o sea, es ir solo, completamente, y lo sigo haciendo, de hecho, este, la semana que entro voy a Japón. ¿Vas a Japón? ¿En un viaje de este estilo? Sí, señor. ¿Qué tiene que ver con, o sea, meditación es como la parte más importante del viaje, o no? 100%, de hecho, el último que hice con él, que fue hace cuatro años, fue a Tulum, fue de meditación, fueron nueve días de estar meditando, y el día que más medité fueron seis horas sin parar. ¿Seis horas sin parar? ¿Y estás, o sea, cómo, cómo es eso? Estás tomando agua, haces, haces breaks para, o sea, duermes, te despiertas, entres en meditación, ¿cómo es eso estar seis días meditando? No, seis horas. Ah, seis horas, perdón, si dije seis días, no dije, no mames. Sí, no, seis días, seis días te acabo, sería yo, Vichy, te acabo. Ya estarías iluminado, si estarías tomando, ¿no? Ah, que Dalai Lama me daría dos, tres vueltas, me daría, no, no, seis horas. ¿Qué haces en esas seis horas? Pues nada, literalmente, pues es, 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 es nada, es nomás sentarte y estar presente. Y luego, es que luego hay distintas técnicas de meditación, ¿no? Así es. O sea, yo me clavé mucho en un tiempo, porque me empecé a meter mucho en el cine de David Lynch, que él es un promotor de uno que se llama TM, que es... La meditación trascendental. Y también Seinfeld lo promueve mucho, y ahí la clave es como que hay un gurú que te da como un mantra, y ese mantra lo repites y es como tu centro. Luego hay otros que se hacen enfocarte más en la respiración. Sí. Y hay otros que, o sea, en tu caso, ¿cómo es? En mi caso, el principio, para poder entender el mecanismo del ego, este, y de, pues el mecanismo de tu cerebro, sí me tenía que clavar en la respiración, porque muy fácilmente te vas en los pensamientos, ¿no? Sí. Muy fácilmente. Entonces, la respiración era como, y sigue siendo, y lo recomiendo sin yo ser ningún tipo que pueda recomendar nada. Sí. Al respecto, pero a mí me funcionó muy bien el clavarte en la respiración al principio. Ya después no es necesario, ya después, o sea, ya es como que gentilmente haces a un lado tus pensamientos y le sigues. O sea, no te clavas en ninguno, nada más estás. Eso es lo que yo hago, nada más estar. Y eso es como, pues, cargar mucha energía. También, de repente, en estos viajes de meditación no nomás es eso, pues, es meditar en diferentes circunstancias. Y también con ondas cerebrales y de diferentes frecuencias que hacen que conectes con diferentes cosas que este cuate trabaja. Si vamos a trabajar sobre algo, pues, son diferentes frecuencias. Entonces, ¿qué puedes trabajar? Pues, no sé, a este nivel, ¿qué te pudiera decir? Pues, al principio son rollos como de traumas y ahorita, pues, ya es más de como, de fluir más y de no resistir. De estar en el presente es como muy, es el taoísmo que tiene que ver con esta idea de estar en el presente, ¿no? Que queda difícil es estar en el presente. Y la respiración está interesante porque se vuelve como, pues, es como el metrónomo de tu vida, ¿no? Que cuando estás en calachingada dices, bueno, enfócate en respirar, 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 respirar. E incluso bajando el ritmo de tu respiración o haciendo respiraciones más ondas, empiezas a cambiar la oxigenación en tu cuerpo y haces que te sientas más tranquilo, más acelerado. Pero la respiración es algo que muchos dejan, o sea, pasan por alto y se vuelve algo tan sencillo que te ayuda mucho para, precisamente, ataques de ansiedad, pánico, el enfocarte en esa respiración. Sí, de hecho, puedes estudiar años solamente respiración. Y esto nació por el ataque de pánico inicial de los aviones. Nació porque ya me tocaba. Yo sí creo en el dharma, sí creo que tienes una misión, sí creo en el alma, sea lo que ésta sea, sí creo que hay algo que te está viviendo, que no sabemos qué es. Sí. Sí, químicos y electricidad, pero no, o sea, y tampoco soy religioso, no me convencen las historias que nos contamos nosotros mismos a este nivel en la evolución del cerebro donde estamos, ¿no? Entonces, sea agnóstico 100% y espiritual muchísimo, porque sé que hay un montón de cosas que no entiendo y que de repente están en orden con todo el universo y digo, ay, güey, qué onda, ¿no? Y todos los adelantos tecnológicos y toda la confirmación de diferentes teorías que últimamente por la tecnología, pues se han confirmado, más me mantengo agnóstico, ¿no? 100% y creo que viene lo bueno, creo que apenas viene lo bueno, apenas, porque todo el mundo se hace estas preguntas. Si un cantante de música mexicana se hace estas preguntas, güey, hace 13 años. Pero no es tan común, o sea, yo no lo veo como algo tan común, o sea, el tener esa capacidad de reflexionar sobre lo que crees es algo que no, yo no, yo no lo, y más en un país como México yo no lo veo como algo tan común, porque lo que acaba pasando es que muchas veces si cuestionas tus creencias puedes resignificar tu pasado y eso es algo muy cabrón de hacer, o sea, imagínate que vives 40 años o 50 años con la misma religión, cuestionar ese pilar con el que construiste tu vida es tirar todo lo demás y hay gente que no se atreve a hacer eso. Cierto, cierto, no todo el mundo nace con las aptitudes para aventarte en un avión en paracaídas, yo no. Pero, sin embargo, me aviento de más alto en un montón de cosas que la gente que se aventaría en paracaídas no se aventaría. Entonces, pues yo creo que, a fin de cuentas, todos somos diferentes versiones de una misma tarugada. ¿Qué tarugada? ¿Para Dios qué será? Pero yo soy curioso, ¿y qué me sacó de lo curioso? Pues que siempre me cuestioné, mis papás eran súper, súper religiosos, súper católicos, toda mi familia. Yo me llamo José porque eran muy devotos del señor San José, entonces mi papá era José Pascual, mi hermano José Jesús, mi tío José Roque, José Mariano, José Fina, José Fina Guadalupe. Ok. Así de clavados, güey. ¿Muchos José? Sí. Sí. Entonces, bueno, yo desde un principio no estuve como muy en sintonía con Incarme todos los domingos en mi casa porque mi papá era muy clavado y nunca lo sentí como un abuso, ojo. Siempre sentí la buena vibra, siempre sentí que lo hacía porque creía que era lo mejor para nosotros y quería compartir ese rollo. Y ahora lo entiendo y ahora rezo también sin ser católico. Pero bueno, el caso es de que... No, y como tú empezaste la entrevista, cada quien es él mismo y sus circunstancias. Sí, señor. Haber crecido, ¿qué año nació tu papá? En el 19. En el 19, tú estás hablando acerca de la revolución, o sea, haber nacido en ese año y crecer en esa época, pues construir una persona completamente distinta a una que vive hoy en día donde hay inteligencia artificial y donde hay... Nací en 1917. 19. 19, ¿no? Sí. Qué cabrón. Y aún así era súper abierto, ¿eh? Sin tener life coaches ni meditar el güey, sin tener educación, llegó hasta cuarto de primaria. Pero era tan dueño de sí mismo, o sea, estaba tan en control y en balance. Dice, está bien loco, ¿no? Cómo de repente eso que nos está viviendo dice, ah, tú vas a poder hacer esto, güey. Sí. Y tú no, tú vas a necesitar un frío de ayuda por... Y son las circunstancias, ¿no? ¿Qué te pasó? Y también échale todas las mezclitas que se te van pegando de los amigos, de las cosas que ves, de las cosas que lees, de las cosas que entiendes o no, y eso te hace una personalidad. Y mi personalidad fue siempre de cuestionar y cuestionar hasta la fecha. Yo no tengo problemas con cambiar mi sistema operativo en este momento. Roberto. Ningún problema. Sí. O sea, a mí se me acaba ahorita la vida que tengo y eso no me hace ser quien soy. O sea, si tengo nueve Grammys, qué chido, bendito sea lo que sea, que sea lo que nos vive. Para mí, pero para el universo, qué chido, no importa esa madre. O sea, realmente eso no me hace ni me define. Me puede vender a lo mejor mejor. Puedo llegar y decirte, hey, tengo nueve Grammys, una estrella en Hollywood, págame tanto, cabrón. O sea, porque es un negocio, estamos en un juego, cómo me valido. Sí, pero entiendes también esa parte de que, y a ver, eso te da mucho la escala cósmica, te da una humildad. O sea, el hecho de decir, oye, vives en un planeta que es un punto azul en una infinidad de nada, en un universo que tiene 13 mil millones de años de haber existido. O sea, qué tan efímero es la vida que estamos viviendo y qué tan efímeros son los logros que podemos llegar a adquirir. Lo bueno. Entonces, lo que te da ese entendimiento es que te hace ver a la vida como un juego de Monopoly. Que dices, prefiero ganar en Monopoly, prefiero tener un chingo de dinero en Monopoly, pero es Monopoly, ¿no? Es Monopoly. Es Monopoly y todo el confeti, todos los logros, los Grammys, el reconocimiento, es confeti en una escala cósmica, ¿no? Y eso...